Hola que tal amigos de Cero X3, yo los saludo desde el Centro Comercial Aqua Power Center porque está de celebración, cumplen dos años y Cero X3 no podía perderse esta gran celebración. Amigos de Cero X3, yo continúo en la celebración del Centro Comercial Aqua y me encuentro en estos momentos con el gerente general, Luis Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a las cámaras de Cero X3. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme al programa y por estarnos acompañando acá en el segundo aniversario de Aqua. Bueno, cuéntale a los televidentes, ¿qué han podido lograr o cuáles fueron las metas alcanzadas durante esta trayectoria del Centro Comercial? Bueno, pues realmente este proyecto Aqua, que no es solo Centro Comercial, sino tenemos el Centro Empresarial en el hotel, pues fue un seño de la compañía, de la familia que es dueña de la empresa y lo que queríamos era entregarle un espacio a los ibaguereños, un espacio de recreación donde pudiera venir la gente, divertirse con las familias, como lo vemos acá, y pues compartir. Entonces, pues estamos muy, muy complacidos porque eso es lo que tenemos ahorita, unos espacios pues muy acogedores, donde la gente puede venir, compartir con sus familias, hacer compras, comer, recrearse, venir a cine, también hay diversión para adultos. Entonces, pues tenemos una mezcla pues muy buena y eso pues nos llena de satisfacción en estos dos años que llevamos. También pues ya está abierto el Centro Empresarial, donde están las principales empresas de Ibagué y en junio pues ya tendremos abierto el hotel. ¿Cómo ha sido, hablando del público y de que vienen aquí al Centro Comercial a pasar un rato agradable, cómo ha sido esa receptividad que han tenido? No, ha sido muy buena, la verdad cada vez tenemos más afluencia de público, cada vez los ibaguereños ven que ACUA pues es un espacio donde ellos pueden venir, disfrutar, cada vez tenemos más cosas para darles, tenemos muy buenos comentarios de la gente, donde les gusta mucho el proyecto, desde su arquitectura, y también como está concebido y pues cada vez estamos año a año mejorando para ofrecer mejores cosas. ¿Qué eventos y qué promociones las personas pueden encontrar en este mes de diciembre? Bueno, en este mes de diciembre tenemos los principales eventos y promociones, tenemos trasnochones, madrugones de todas las tiendas, empezando pues por Falabella, también tenemos pues descuentos, tenemos, vamos a tener las novenas, donde la gente puede venir con su familia a rezar y a cantar los villancicos, vamos a tener pues también fiestas, conjuntos, y pues todo durante el mes de diciembre, pues que ese es un mes para divertirse y celebrar, ¿no? Ya para terminar, Luis Carlos, haz la invitación a los televidentes y a los ibaguereños de que visiten el Centro Comercial y participen de estos eventos. Bueno, los invitamos a todos los televidentes de Cero Estrés a que nos acompañen en Aqua Power Sienten durante este mes de diciembre y pues obviamente todo el próximo año vamos a tener pues las novenas, vamos a tener muchas promociones, muchos descuentos y lo más importante, espacios para compartir con toda la familia. Y el deseo de nosotros para esta Navidad es un país lleno de paz, amor y mucho Cero Estrés.